Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy, de hecho tenía pensado hacer otro vídeo pero me he dicho, hoy es domingo, creo que apetece mucho más sentarse y y mirar un vídeo tranquilo, ¿no? porque quería hacer looks pero he pensado que se lo dejo para el miércoles y hoy voy a hacer simplemente sentarme y comentaros unas cosas que me he comprado, es un haul de decoración y tirando ya un poco hacia Navidad, sí, ya lo sé, me encanta Navidad, empiezo pronto pero las tiendas ya están repletas de cosas de Navidad y la verdad es que yo quería hacer pequeñas pinceladas en lo que es el tema de cómo decorar una mesa, aparte no sé si lo sabíais pero estoy colaborando junto a María y junto a Silvia con la revista Divinity este mes, el que está ahora en venta, estoy en la sección de moda en cómo combinar una prenda y para este mes les propuse hacer algo de Navidad algo que tuviera relación con la decoración que a mí me encanta y les encantó la idea, así que voy a hacer cómo decorar diferentes propuestas de la decoración de una mesa de Navidad desde la vajilla, copas, cosas que podáis poner complementarias y tal así que fui a hacer unas compras mías a nivel personal sobre este tema y ya pensando pues esto, ¿no? en la Navidad y cómo voy a decorar yo mi mesa y como me he dado por decorarla con diferentes tipos de vajillas diferentes tipos de vasos, no creo que todo sea igual pues he hecho como un popurri de todo esto de aquí son las compritas que he hecho, así que voy a empezar quizás por lo más por lo más básico que es el mantel que he escogido es de textura y hay más cositas porque ya aproveché porque tenía que renovar también la vajera y bueno, cosas de la cama a ver, esto lo saco y me voy a ver, os digo antes lo que me costó 24,90 y he decidido decorarla este año en tonos plateados creo que el año pasado lo hice más en tonos, no creo, no seguro lo hice en tonos dorados y este año lo voy a hacer en tonos plateados lleva como un poquito de lurex pero es muy fino y mirad que a mí el lurex no me acaba pero es muy muy fino y no es nada llamativo para que lo veáis es así es bastante lisa es de algodón y en el centro tiene como unas franjas de lurex al igual que por los bordes entonces esto fue lo primero que compré y ya decidí crear todo el ambiente en tonos plata sigo con Zara Home os voy a enseñar un par de platos que compré de todo he ido comprando dos, dos, dos porque la verdad es que Borja y yo somos dos y aunque tengamos invitados porque hay una cena de navidad que la hacemos en casa una comida, perdón ya os digo que no me importa que sean diferentes porque tengo un poco esta fiebre de que no sea todo homogéneo pero siempre y cuando todo conjunte con colores a ver, son del mismo juego cojo unas tijeras bueno ya he vuelto antes de nada os digo el precio y es de 5,99 es un plato, este es un plato hondo es una vajilla de color blanco pero tiene el ribete plateado y es también muy fino y creo que va a quedar genial con el mantel también tengo que decir que he escogido también una vajilla que puedo usar durante todo el año porque esto no quiero que sea solo para navidad en realidad era la excusa porque quería cambiar la vajilla que tengo desde hacía tiempo porque la compré en los inicios cuando vinimos a vivir aquí y claro como teníamos tantos gastos de comprar tantas cosas pues cogí lo más económico y lo más simple que podía coger y me parecía tener algo que vistiese más y así lo puedo hacer poco a poco y de dos en dos y como siempre cenamos Borja y yo y cuando tenemos invitados no me importa que sean diferentes entonces bueno, este es uno que este lo encuentro finísimo me encanta es lo mismo eh pero lo encuentro como muy elegante luego compré un par de copas que me gustaron muchísimo el precio es de 3,99 esta la verdad es que sí que me gustaría comprar más lo bueno por el momento y es esta de aquí tiene como este aspecto detallado a diamante y creo que en general es una copa fina es una copa alta como me gustan a mí es cómoda también de mantener y la verdad es que cuando la vi me enamoró y pensé que quedará perfecta seguro en la mesa y lo mismo, compré dos luego compré este tronquito hasta en una de papel de foam y de cosas compré este tronquito para poner velas porque compré cuatro velitas desalargadas que os enseñaré luego en otra tienda y no compré para ponerlas porque no me gustaban los que tenían y vi este y pensé ah pues es muy mono es un tronquito con los cuatro sitios para poner las velas esto me costó 15,99 y esto es algo que también podemos usar todo el año que no es aquello que digas es súper navideño o es algo muy marcado no y luego compré unos cubiertos que los cubiertos sí que tenía ganas de cambiarlos porque se me están poniendo como muy feuchos tampoco eran demasiado buenos tengo que decir os digo que no nos gastamos mucho dinero en eso y... pero me duelen el alma lo que valen pero estos no estaban mal de precio y son estos de aquí y lo mismo compré dos dos tenedores, dos cuchillos y dos cucharas las cucharas me encantaron y ahora pasamos ya a otra tienda y una tienda que he de decir que me gustó mucho que creo que ha bajado precios porque quería recordar que era todo bastante más caro y me gustó mucho la colección y es una Sancomón y a ver aquí compré varias cositas aquí ya también se me fue mi pasión por las tazas pero bueno a ver primero lo primero es una taza la compré en este gris androcita y en rojo el precio era 4,59 y para el café así en invierno para hacer un chocolate caliente con natita y todo esto creo que es perfecto esta taza la encontré adorable para navidad para lo mismo para un chocolate caliente para poner simplemente a la mesa para poder decorarla y es buenísima es plateada como una especie de nata por encima con estrellitas es adorable esto es una tapa le pusieron celo es una taza normal en realidad simplemente que tiene como este buñuelo de nata para poder taparla o para un té calentito no sé creo que está muy bien esta es la otra taza la compañera de esta la sabía en más colores pero estas dos me gustaron mucho y creo que también combina muy bien y esta para navidad perfecto y el precio el mismo 4,59 vale más cosas hay una taza que ya la he usado luego os la enseño vale lo que os dije también de tener la vajilla diferente también estoy intentando pero poco a poco hacer lo mismo con los vasos porque tengo los típicos de cristal blancos bueno de cristal transparente sin nada normales y ahora pues bueno pues poco a poco igual a uno que que dé un toque de color este me encantó pone nordic home y con estos triangulitos así me gustaron mucho a Borja no le he gustado nada pero a mí me gustaron mucho así que lo compré y creo que en una mesa más informal le puede dar ese toque un poco más de color a una mesa que raro he comprado una vela es de estas que ponen el dedito y es como que estás media hora tocando hasta que al final lo hundes y te cargas la vela pues es de estas ahora tiene el plastiquita no pasa nada pero es la que tiene esta gelatina y es una monada no me diréis es una monada y luego lo bueno es que cuando se acabe lo podemos usar de vaso dice merry christmas and best wishes el precio de esta es 6,99 este vaso también me gustó mucho dice limited edition y tiene como en el fondo estos triangulitos también los que yo tengo son iguales que estos pero sin ledes y nada pero son así simples y creo que para combinarlos así está bien el precio de este es 2,29 y este imagino que debía ir por lo mismo aquí están las velas que compré para el tronco este que vienen 4 y encajan perfecto el precio era de 5,99 y son unas velas que son como como en un color plateado rasgado de estas bueno de hecho ya estaba en la sección de navidad lo tienen todo lleno de navidad que es como lo quiero todo pues una de mis adicciones son las mantas luego os lo enseño grabaré parte de la mesa tengo como un banco y sillas y en el banco tengo puestas mantitas o ahora mismo tengo las alfombras de Ikea estas de 9,99 peluditas pues estas pero tengo o eso o bien alguna manta peluda y vi esta mantita y pensé perfecta para navidad porque luego la pones así medio tirada y tal y queda muy mona es una manta blanca con unos puntitos de lurex muy fina precio creo que era 29 sí, 29 es una manta que por dentro tiene pelito y por fuera es totalmente blanca con los piquitos de lurex muy mona muy entrañable y me encanta y luego dos platos más que compré que me gustaron mucho y son estos de aquí el precio también lo mismo 6,99 es un plato por lo general blanco es una vajilla blanca pero con el ribete aquí plateado que ya pensé que quedaría muy bien juntar estas dos vajillas en una misma mesa porque no me van a sentonar porque era un mismo tono blanco más algún detalle en plateado luego también como propuesta cogí estas dos servilletas y las que tengo ahora mismo solo tengo unas que son unas de lino en un tono beige que se ensucian una barbaridad por cierto y he comprado estas que valen 3,99 cada una y creo que dicen mucho y creo que es un precio muy aceptable para una servilleta así y es en tonos plateados blancos y con un poquito de lurex es una mesa que va a brillar mucho luego cogí este neceser peludito muy mono que me pareció ya sabéis que yo también uso mucho neceser el precio son 8,99 y por último de esta tienda compré estas estrellitas que costaron 3,59 son estas de aquí son diferentes y me diréis ¿para qué? yo os lo explico son estrellitas plateadas son como de dos tipos plateadas y plateadas rayadas y por detrás no tienen nada y pensé esto cuando tengas invitados en casa te da perfecto para por ejemplo aquí poner el nombre y ponerlo encima del plato ponerlo en la servilleta o apoyado en el vaso por ejemplo si este es el vaso dejarlo así apoyado y detrás que haya un buen mensaje un mensaje bonito alguna frase y creo que es un buen detalle para cuando tengas invitados en casa y es algo que no vale nada que queda súper bien que se lo pueden llevar a casa puedes poner el año aquí abajo y lo puedes hacer incluso cada año creo que bueno me pareció buena idea he ido a buscar la taza que faltaba que ya había usado y es esta de aquí me encanta esta taza no suelo comprar con mensaje pero esta la vi pensé es puro amor y por último ya prometido en Natura que en Natura compré un par de cositas porque creo que los precios bueno no sé ahí lo dejo compré como se llaman tiene algo que ver con el plato de respeto o algo así no se llama así pero algo así es el plato que va es el plato o objeto que va debajo de todos los platos como para no ensuciar el mantel y no sé lo vi muy diferente pero no solo para el plato sino para poder poner yo que sé en mitad de la mesa o en mitad de cualquier otra mesa para poner un jarrón he comprado dos uno para Borja y uno para mí para comer pero no necesariamente será siempre para poner debajo del plato sino que puedes poner aquí un jarrón con una vela o algo así creo que también quedará genial y pues se lo compré en parte porque lo veía mucho más no sé con muchas más funciones y el precio es de 11,90 y por último vi esta cucharita que está hecha como de hierro y pintado de blanco que me pareció muy mona para colgar en la cocina así el precio es de 3,50 y para poner por ejemplo la sal y no tocarle directamente con la mano o hacer alguna cosa así y esto es todo por hoy espero que os haya gustado que os haya servido y antes de despedirme del todo como ya sabéis que voy a hacer vlogmas a ver me he planteado que ya os comenté ya hace unos meses en abrir un segundo canal solo de vlogs porque seguramente hay alguna persona que no quiera ver en el canal principal por ahora el único vlogs diarios entonces no sé si abrir un segundo canal solo para los vlogs pero claro tampoco voy a hacer vlogs cada semana ni cada día sino van a ser como épocas concretas a lo mejor de vez en cuando subo algún vlog pero no voy a poder mantener los dos canales con lo cual no sé ¿qué opináis? ¿os preferís que haga un segundo canal y aunque sea solo para vlogs y para cosas más espontáneas o más esporádicas verlo allá o lo hago en el canal principal? ¿qué hago? dejádmelo en los comentarios nada que os mando un besazo muy muy grande el martes estoy otra vez en Madrid ya os contaré por qué ah en Snapchat que al final me he hecho Snapchat que al final la presión me ha podido y estoy bueno me va días pero desde que me lo dice que lo que me dice el miércoles yo creo que va bastante bien le voy dando caña el nombre es M. Rionvau os dejaré también en la cajita de info nada que me espero ya un beso muy grande nos vemos pronto en el próximo vídeo